Hola, soy Manuel Ramírez, director general de J. García López Grupo Funerario. Siempre con el compromiso de estar más cerca de las familias mexicanas, aperturamos nuestra sucursal número 10, en una de las zonas de mayor importancia del área conurbana. Tengo el honor de presentarles Casa Cuautitlán. Esta sucursal tiene una superficie de mil metros cuadrados de construcción y ha sido acondicionada para brindarle a nuestros visitantes el mayor confort y la excelencia en servicios que nos caracterizan. En Casa Cuautitlán ofrecemos cinco salas para homenaje con capacidad de 40, 60 y hasta 100 personas en circulación. Y cuenta con amplias áreas comunes para recibir a familiares ya llegados. equipo de cremación con la más alta tecnología, sala del último adiós, florería con diferentes opciones de arreglos con entrega directa en sala o venta en línea, servicio de Wi-Fi para que los visitantes siempre estén conectados, servicio de café en sala o en la cafetería porque sabemos que con un buen café siempre se reconforta. Así como servicios y productos adicionales y especiales para llevar a cabo un gran homenaje a un ser querido. El personal de Casa Cuautitlán está capacitado para resolver todas las dudas y requerimientos de manera cálida y en todo momento. Con tan solo una llamada a nuestra línea de asistencia inmediata que opera las 24 horas, los 365 días del año, las familias que nos brindan su confianza tendrán la garantía de que recibirán en todo momento nuestro apoyo y nos haremos cargo de todos los detalles. Nuestro compromiso es brindar a las familias de Cuautitlán el respaldo del mejor grupo funerario, bajo nuestra filosofía de trabajar para hacer más fáciles los momentos difíciles al mejor costo-beneficio. Quedamos a sus órdenes en J. García López, Casa Cuautitlán. Muchas gracias. 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 Gracias.